Una escaramuza charra es el conjunto de mujeres ataviadas con el tradicional vestido de adelita o de charra y desarrollan determinados ejercicios a altas velocidades con toda la sincronía posible practicando el deporte más mexicano que es la charrería. Mi nombre es Blanca Gómez de Rentería y soy la directora del equipo de aquí del Vergel. Yo comencé en 1992 como integrante de una escaramuza. Me encanta trabajar en equipo. El equipo actualmente competencia es de ocho damas. No sé, me gusta el binomio que haces entre el caballo y el gineo. Hay una federación mexicana de charrería en donde nos integramos las personas o las integrantes que queremos competir oficialmente. Se hacen eliminatorias en cada estado y en base a la puntuación que se obtiene en cada competencia oficial de cada estado se eligen a las mejores para competir en la fiesta grande que le llamamos nosotros, que es el campeonato nacional charro. Cuando hay un equipo de mujeres en alguna competencia, el lugar se llena. Definitivamente nosotros somos las taquilleras, somos las que llenamos los lienzos charros y es en donde toda la gente se espera esos cinco o siete minutos que dura la participación del equipo de mujeres para verlas. Es amor al caballo y es amor al deporte y a las tradiciones. Yo pienso que si la sigues tal y como debe seguirse, pues para mí por lo menos no hay comparación con otro deporte.